Se debe venir la peor crisis cafetera de la historia. ¿Volverá el grito de Jesús Guevara? ¿Resonará en la peor crisis cafetera de la historia la próxima? El gobierno Petro y la Federación en conjunto tienen las respuestas. Columna Aurelio Suárez Montoya para Semana. La cuarta crisis del café que se avecina será la más dura de las bebidas en los últimos 30 años por medio millón de familias cosechadoras. Hemos tenido tres, una cada diez. La primera fue en 1993-1995 en los gobiernos de Gavir y Samper. La aparición de la broca y la permanencia de la arroya redujeron la producción y ocasionaron el impago de los créditos contraídos por los caficultores. En un reclamo de soporte oficial se hizo el primer paro nacional que logró condonar 120.000 dengos y la refinanciación de miles más. La segunda en 2001 fue por un menor precio interno al productor, fruto de la depreciación de la cotización internacional. Tras instalarse miles de cultivadores en 34 puntos de la geografía nacional fueron agredidos por el gobierno de Pastrana pero no se intimidaron. Obtuvieron el apoyo gubernamental a la caficultura, AGC, para el cual se apropiaron 292.101 millones de pesos que cubrieron las cosechas entre septiembre de 2001 y diciembre de 2003 y luego se añadieron 80.000 millones. La tercera en 2013 se juntaron la baja en el precio internacional, la caída del valor del dólar y la reducción de la producción a solo 8 millones de sacos. Estacionados en las carreteras de Colombia, 250.000 productores en la mayor movilización agraria hasta ahora lograron la aplicación de la protección al ingreso cafetero P y C, por el cual se entregaron hasta 145.000 por carga de café de 10 arrobas para igualar el precio interno a 700.000 y 165.000 si se desplomaba a 480.000. Costó 1.315.000 millones de pesos en beneficio de 379.514 capicultores de 590 municipios en 21 departamentos. Somos cafeteros, no somos limoneros. Fue la voz del dirigente Jesús Guevara frente a cicateras propuestas iniciales de Santos. Fue la chispa del movimiento. La cuarta crisis que viene este año es por las mismas razones de 2013, sumadas a otras sobrevinientes iguales de graves. El precio internacional pasó de 2,03 dólares por libra el 19 de abril de 2023 a 1,55 el 19 de julio. La tasa de cambio, la otra variable clave, se revalúa alrededor de 4.000 pesos y la producción retrasada por parte de apoyo para renovar los capitales se recortó en cuatro años de 14 a 11.000 millones de sacos de 60 kilos. El precio actual es cercano a 130.000 pesos por arroba, debajo de 150.000, el menor coste de producción posible, aunque en cultivos agroindustriales puede subir a 170.000. Se coge al pierde. El desgaste del poder adquisitivo de febrero a julio de 2023 es enorme. Los fornables equivalentes al precio de una carga café descendieron de 36 a 22. Los kilos de fertilizante, triple 15 de 434 a 406 y los de carne de primera calidad de 62 a 42. Son las relaciones más desiguales corrido del siglo. Este drama tiene agravantes. Las importaciones de café de Brasil, Vietnam, Honduras, Perú y Ecuador, que en 2022 alcanzaron 2,36 millones de sacos, dieron lugar a la descomposición del mercado colombiano, tanto para surtir el consumo nacional como para revolver estos granos en las exportaciones, que fueron detectados y forzaron la merma de la prima de calidad de nuestro suave, hasta el macapé, brazo comercial de la Federación Mestlo. En 45 días, dicha unificación de 40 a 50 centavos por libra de café estándar colombiano por encima del precio del mercado se vino a pique, en apenas 15 que trae una mengua más en lo recibido por los agricultores. Como si fuera poco, la Federación endureció las normas para fijar el precio oficial al café, que sólo reconocerá al producto que, con 88 kilos en pergamino, antes de trillarlo se vuelva 70 de verde para explotar. Si no se cumple ese exigente factor, que antes estaba en 94 kilos, se castigará con rebajas porcentuales para una pérdida promedio del 6 por ciento o más en el precio que paga, duro y en la cabeza, a los capicultores. Más grave aún, el sector vive en las secuelas del fracaso de la fallida ventas a futuro, bajo la administración de Roberto Vélez, que impelió la intervención por Súper Solidaria de 3 a las 33 cooperativas que las intermedian, y están en riesgo otras para garantizar en forma debida la compra, en particular la minifundista, en la cuerda floja. También el revalúo previo al impulso por el catastro multipropósito que traerá mayores impuestos locales, se aúna a tan profundo declive de las variables económicas y a los errores institucionales que indignan, exalberados por el escándalo en Alma Capé o por el altísimo salario de su gerente Sherman Bauman de 30 mil dólares mensuales, y el de la burocracia de PCP en general, cuando la mitad de los federados padecen pobreza monetaria. ¿Volverá el grito de Jesús Guevara? ¿Resonará la en la peor crisis cafetera de la historia la próxima? El gobierno Petra y la federación en conjunto tienen las respuestas.